¿Qué tal amigos de Notimex TV? Los saluda Alejandro Garza y estamos por la calle Baja California, afuera de un banco BBVA y les queremos comentar que este banco a través de un comunicado anunció que a partir de este miércoles 10 de junio cambiará su horario. Empezarán a laborar a partir de las 10 de la mañana y cerrarán a las 4.30, a las 16.30 horas de lunes a viernes. Esto es por motivos también de la pandemia que estamos viviendo para evitar aglomeraciones en las horas pico. Es lo que han dicho a través de este comunicado los funcionarios de este banco. Esta medida será tomada en la Ciudad de México y su zona metropolitana de lunes a viernes de 10 horas a 16.30 horas. Así las cosas a partir de este miércoles BBVA cambia el horario. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan aquí con nosotros en La Señal de Notimex TV. Hasta luego.